3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos el legado de jack parsons la herencia de parsons como ingeniero y químico se ha visto un tanto eclipsada por su interés en lo oculto y ha dado lugar a lo que algunos críticos realizaron una reescritura de los libros de la historia es una figura olvidada dice su biógrafo george pendel autor de la obra titulada strange angel the otherworldly life of rocket science john whiteside parsons george pendel investigó en la vida de parsons después de encontrar una mención de él en un libro de ciencia que decía cuanto más cabe más extraña y extrema la historia me parecía parsons desempeñó un papel crucial en la creación de la ciencia de los cohetes y fue clave en la construcción de los cohetes que fueron utilizados en la carrera espacial sin embargo también creía en la magia estuvo implicado en las primeras etapas de la cienciología y tuvo una vida sexual muy atípica por esa razón según pender parsons no encajaba en el molde del complejo industrial de la nasa warner von braun un ex nazi encajaba mucho más fácilmente que parsons mucha gente se sorprendería al descubrir que el programa espacial fue fundado por un hombre que mantenía orgías en su mansión de pasadena jack parsons y los cohetes el interés de parsons en la química surgió en su adolescencia cuando estaba inspirado por los viajes espaciales que encontraba en la literatura de ciencia ficción de la época comenzó a realizar experimentos con cohetes con un amigo de la escuela llamado edward forman más tarde estudió química en la escuela secundaria y consiguió un trabajo veraniego en la podware company hercules donde llegó a manejar una amplia gama de explosivos después de la escuela parsons estaba determinado a acceder a las instalaciones de cohetes en el caltech o california institute of technology pero sus ambiciones académicas se vieron lastradas por las dificultades financieras él y forman terminaron formando equipo con un estudiante de doctorado llamado frank malina para así poder solicitar financiación a la universidad para investigar en el campo de los cohetes no revelaron su ambición de desarrollar cohetes para la exploración espacial ya que en aquel momento era considerado algo de ciencia ficción en el laboratorio aeronáutico guggenheim de la universidad el trío colaboró en el desarrollo de cohetes en un entorno creativo y liberal como miembro del galsit rocket research group el grupo que se fue ampliando con el paso de los años se dedicó inicialmente a desarrollar un motor de cohete estático antes de dar el salto a trabajar en los cohetes el equipo llegó a ser conocido en el campus como el escuadrón suicida debido a lo peligroso que resultaban sus experimentos pero finalmente tuvo éxito en la construcción de un cohete estático que podía funcionar durante más de un minuto la logia de pasadena en 1941 y animado por su iglesia celema la cual profesaba parsons comenzó a mantener una relación sexual con helen la hermana de 17 años de edad de su esposa sarah su esposa por su parte inició una relación con uno de los más altos miembros de la iglesia celema talbot smith los cuatro juntos con otros devotos de la logia terminaron mudándose a una casa más grande en pasadena las drogas corrían libremente por esa casa al igual que las parejas sexuales por ese tiempo parsons fue expulsado de aerojet por los nuevos accionistas mayoritarios que desaprobaban sus métodos de trabajo poco ortodoxos e inseguros la iglesia de la cienciología en medio de su periodo de investigación más obsesivo es cuando parsons conoce a un personaje que está destinado a convertirse en un nombre influyente en su futuro en ese momento era un simple escritor de ciencia ficción no muy apreciado por cierto y comandante de la marina de los estados unidos llamado el ronald hubbard en 1945 más tarde fue fundador de la cienciología e ingreso en la logia de pasadena la cienciología o y entología es un sistema de prácticas y creencias religiosas desarrollado en el año 1954 por hubbard inicialmente desarrolló un programa de ideas que llamó dianética las que fueron propagadas por la fundación dianética la fundación pronto quedó en bancarrota y hubbard perdió los derechos de la dianética la ciencia moderna de la salud mental en el año 1952 entonces recaracterizó el asunto como religión y lo rebautizó como cienciología luego de pasado unos años recuperó los derechos de dianética y retuvo ambos temas bajo el abrigo de la iglesia de la cienciología hubbard definió que cienciología significa saber sobre el saber o la ciencia del conocimiento la novia de parsons sarah se interesó por hubbard y eso provocó celos en parsons después de que su novia se fuera con hubbard decidió crear su propia novia e invocar a un denominado elemental explica pendal en su biografía así que cuando entró en contacto con marjorie cameron estaba convencido de que ella era la elegida cameron no tenía ni idea de que había sido invocada de esa manera ella se convirtió en su musa y parsons le dedicó un libro de poesía después de haberse expulsado del campo de la ciencia parsons aún se sumergió más profundamente en el ocultismo acabó aplicando sus habilidades creando pirotecnia y explosivos para la industria cinematográfica lo que lo llevó a su muerte queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar gracias